El 23 de mayo de este año, doña Ángela Hidalgo Ascona, concejal del Partido Popular de este ayuntamiento, interpuso ante la Fiscalía una denuncia porque decía que parece ser que en el proceso de selección del personal a contratar por el programa de la Junta de Andalucía de promoción a la contratación, el PACA, pues se habían hecho algunas irregularidades. Hace unos días nos llegó el decreto de archivo de la Fiscalía sobre esta denuncia, en el cual dice que del examen de la documentación que se acompañó y que nos requirió la propia Fiscalía, se desprende que los hechos denunciados no son constitutivos de infracción penal alguna, pues no queda acreditado la existencia de una intencionalidad o móvil en espurio alguno, sino simplemente que hubo un error que fue debidamente subsanado. Por último, en cuanto a las dudas puestas de manifiesto en la denuncia respecto del cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 8 y 9 del Decreto Ley 8 barra 2014, que son meras sospechas que no vienen acompañadas de dato alguno que pueda considerarse como un indicio racional de la posible comisión de algún ilícito penal y que por ello no permiten el inicio de una investigación penal sobre lo solicitado. Como saben, el Partido Popular, a bombo y platillo, se personó en esta oficina para interponer esa denuncia, poniendo en tela de juicio no solamente la labor del grupo de concejales del PSOE, sino sobre todo poniendo en tela de juicio los procedimientos que por parte de funcionarios y funcionarias de este ayuntamiento se están haciendo para la contratación del personal. Yo solamente les voy a pedir al Partido Popular que al igual que lo hizo frente a esta oficina en rueda de prensa y dando ese aldabonazo público, de la misma manera les pido que hagan lo mismo para dejar libre de sospechas a los funcionarios y funcionarias de esta casa. Ya no lo digo ni siquiera para los concejales del Partido Socialista, sino sobre todo para los funcionarios y funcionarias las que pusieron, ya les digo, en tela de juicio y que son al final los que hacen los procesos de selección con arreglo a la ley. Así que sí les pediría al Partido Popular que le pidan disculpas, que le pidan perdón a todos los funcionarios y funcionarias que pusieron en tela de juicio con esta denuncia. No todo en política, ¿vale? Yo creo que la estrategia del Partido Popular a la hora de... Ya lo hemos visto en la Junta de Andalucía con los cursos de formación, con los ERES, a los que se están archivando unos tras otros todos, todas las denuncias, todas las denuncias que el Partido Popular estuvo haciendo sobre esos procesos de selección y de ayuda a través de los ERES, pues es una estrategia de judicializar la vida política empezando por la Junta de Andalucía y siguiendo con los ayuntamientos. No se puede estar judicializando a los ayuntamientos de esta manera porque al final lo que queda, el pozo que queda para la ciudadanía es que no se hacen las cosas bien y luego tienen que venir los jueces para decir que las cosas se están haciendo bien y legalmente. Yo espero que esto les sirva de escarmiento al Partido Popular para que no sigan en esa política de descrédito hacia las administraciones públicas y de descrédito a los funcionarios y funcionarias que son los que hacen valer la ley y los que al final son los que hacen los procesos de selección. En los procesos de selección hoy día no estamos ningún político. Son procesos de selección claros y que además ya les digo que se hacen con el rigor de la ley y que lo hacen los funcionarios y funcionarias de esta casa. Por lo tanto, yo les pediría, les solicitaría al Partido Popular que pida disculpas en la misma manera que hicieron su denuncia. Que lo hagan públicamente, utilizando los mismos medios y viniendo aquí como hicieron en rueda de prensa y pidiendo disculpas a todos los funcionarios y funcionarias.